Las limitaciones viven solo en nuestras mentes, pero si usamos nuestra imaginación, nuestras posibilidades se vuelven ilimitadas. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ese parte de primer año de bachillerato, mi asistente, vamos a explicar el literal y que tiene que ver con el numeral 1, el 2.1, distancia entre dos puntos. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, este chico que yo tengo aquí a la par se me queda viendo y me dice, ¿y qué pasó con los otros literales? Ah, lo que pasa mi asistente, de que ya estos chicos ya se encuentran dentro del canal. Ahora, en la descripción de este video les vamos a dejar el link de cada uno de ellos para que los chicos vean allá en su casita cómo se desarrolla cada uno de ellos. Ahora, y cuando hablamos de la descripción de este video, nos estamos refiriendo, ¿verdad mi asistente? De que debajo de este video aparece el nombre del video, dicho de otra forma. Que sería 2.1, distancia entre dos puntos. Ahora, luego les aparece acá tres puntitos y la palabra más. Que le den click ahí donde dice más y les va a aparecer el link de cada uno de ellos. Y de esa forma, ¿verdad mi asistente? Nosotros tendríamos ya todos los literales del numeral uno dentro del canal en un solo video. O sea, en este video. Para que los chicos no anden perdidos, ya que algunos nos escriben y nos dicen que no encuentran el literal H. Que no encuentran el literal B. Que a lo mejor quizá al profesor se les fue la piscucha como decía su abuelito por ahí, ¿verdad? Y no encontramos el literal G porque a lo mejor no lo hizo. No, 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 no. Ya todos esos literales ya se encuentran dentro del canal. Ahora, ¿y qué te parece mi asistente si explicamos ya lo que es el literal? Y que ese chico, sí, aún todavía no se encuentra dentro del canal. Pero con la explicación que vamos a hacer a continuación, pues ya se va a encontrar dentro del canal. Juntamente con todos los literales que ya los chicos ya saben que van a aparecer en la descripción del video. Que sería en el tema donde están los tres puntitos. Que le den click ahí donde dice más y ahí le va a aparecer los links. Ahora. Calcula la distancia entre los puntos P y Q. Según lo que tenemos acá. Ah, y para calcular esa distancia. Entre el punto P y Q. Nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que lo vamos a encontrar de qué forma. Bueno, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. A que nosotros digamos lo siguiente. Esto es igual a la raíz cuadrada de paréntesis x2 menos x1, cerramos paréntesis al cuadrado. Más, abrimos paréntesis, y2 menos y1, cerramos paréntesis al cuadrado. Ahora. Vamos a hacer uso de esa expresión y de esa forma nosotros estaríamos encontrando lo que es dicha distancia. Luego, ¿qué vamos a hacer, mi asistente? Entonces, venimos nosotros y decimos lo siguiente. Vamos a hacer, dijimos, el literal y. La distancia que hay entre P y Q, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, a la raíz cuadrada de y. Según lo que tenemos acá, ¿verdad, mi asistente, como este sería el primer punto y este sería el segundo punto, ¿qué te parece si el primer punto le llamamos a la primera componente x1 y a la segunda componente le llamamos y1? Mientras que, en el segundo punto, la primera componente sería x2 y la segunda componente sería y2. Eso significa, mi asistente, que vamos a sustituir esos valores en esta expresión. Entonces decimos, abrimos paréntesis, ¿quién es x2? x2 es menos 1, menos de forma, x1, que sería en este caso, también menos 1. Lo vamos a dejar en paréntesis por este signo menos de fórmula. Luego vamos a cerrar ese paréntesis, el que abrimos acá, elevado al cuadrado, más. Volvemos a abrir paréntesis, ¿verdad, mi asistente? Y2 sería en este caso 0, menos, y y1, que sería en este caso 0. Ahora, luego venimos nosotros, bueno, no hay que aparte de vista que hay que elevarlo al cuadrado, no hay que aparte de vista eso. Luego venimos nosotros y vamos a operar. Entonces decimos lo siguiente, que este es igual a la raíz cuadrada de, y decimos acá, paréntesis menos 1, menos por menos da más 1, será paréntesis al cuadrado, más. Luego acá me va a quedar, si no me equivoco, mi asistente, me va a quedar entonces 0 al cuadrado. Luego esto aquí va a ser igual, a que nosotros digamos la raíz cuadrada de, menos 1 más 1 es 0, al cuadrado, más 0 al cuadrado. Ahora, luego decimos acá nosotros lo siguiente. Raíz cuadrada de 0 al cuadrado es 0, más, y 0 al cuadrado es 0. Es como que nosotros dijéramos, según el exponente que tenemos 2, me está indicando que el 0, 2 veces, o sea 0 por 0. Que ese va a ser igual a 0, ahí lo tenemos. Ahora, luego nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que esto es igual a que nosotros digamos, la raíz cuadrada de 0 más 0 es 0, y la raíz cuadrada de 0 es 0. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Si me decía, calcula la distancia entre los puntos P y Q, bueno, esa distancia es 0. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando el literal I, y como vuelvo a repetir, en la descripción de este video, o sea, acá debajo del video, aparece el nombre, los 3 puntitos más, le dan click y le va a aparecer todos los links de los otros literales. Y de esa forma, pues nosotros vamos a tener ya completito todos los literales del numeral 1, dentro de un video, o sea, de este video. Para que los chicos ya no anden perdidos, y que me digan que no encuentran el literal D. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a un canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!